Disfrutando de uno de los trabajos justamente de este artista brasilero que nos está visitando nuevamente en nuestro país, que tenemos el gusto de recibirlo justamente en el living. Estamos hablando de Dienis, él es un artista muy querido por el Uruguay, que bueno, siempre es lindo recibirte. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, mi querido. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí, Uruguay. Te quiero mucho, te amo con todo mi corazón. Soy un poco uruguayo, yo pienso. Me encanta, nos gusta eso siempre, son bienvenidos los artistas que bueno, que disfrutan de estar acá. Cantar en portugués, un poco de mi cultura, en un país que yo quiero tanto, es maravilloso. La playa es sensacional, y los uruguayos que se chopan a chachachas. Sí, claro, ese shock que tenemos nosotros. Hablemos un poco de tu historia, empezaste muy chiquito en la música y relacionado también a la iglesia, con tu papá, ahí comienza un poco tu trayecto. Sí, yo empecé de nuevo, mi papá es pastor, pero no quería la mujer cristiana gospel para mi vida, ¿sabes? Pienso que Dios está en el corazón de nosotros, de todos nosotros. No que no es la iglesia, pero yo pienso que nosotros somos la iglesia. A veces cuando quiero hablar con Dios, cuando quiero simplemente sentir Dios, yo cierro mis ojos, soy ahí en la arena de la playa, escucho una canción, yo me siento así. Yo pienso que la religión un poco nos deja cerrados con un augeo. Yo soy una persona que me gusta experimentar cosas, canciones, personas, vida, eso es lo más importante para mí. No atarse a una iglesia, a un lugar. A un lugar, a un sitio, independiente de iglesia o cualquier otra cosa que sea. ¿Y esa búsqueda te generó diferencias con tu padre, por ejemplo, porque tu papá es el pastor? Sí, para mí, para él fue tranquilo, para la iglesia fue un poco difícil. Las personas fueron un poco duras conmigo, pero pienso que cuando nosotros somos sinceros en la vida, en todo, con nuestras parejas o amistad o cualquier cosa, nosotros tenemos la retribución del universo. Entonces, yo fui muy sincero con Dios y hablando a Dios, yo quiero eso para mi vida, yo amo la música, yo quiero vivir de esto. Entonces, yo tengo la suerte de estar aquí ahora conmigo para hablar un poco de mi canción. ¿Dónde arranca esa búsqueda personal? Donde también en los temas, en tus temas hablas del amor, del desamor también, por ahí hay un poco de tu inspiración, ¿no? Sí, incluso en este álbum hay un poco de cada momento de mis historias. Claro. Hay un tiempo, yo empecé pequeñito, como tú hablas, pero hace ocho años que profesionalmente yo firmé mi vida profesional con la discográfica y tengo canciones ahí por todas las partes, pero cantaba canciones como cualquier otro cantante, pero de un año para acá, yo pienso un poco más, un año y medio para acá, yo decidí cantar canciones de lo que vivo. Claro. Escribí mis sentimientos ahí en las canciones. Yo pienso que es lo mejor que podría haber pasado conmigo. ¿Y sos de que esas cosas se den casualmente? Casualmente. ¿O causalmente y lo buscas? No, no casualmente. Por ejemplo, yo estoy aquí con ustedes y... Y surgen. Algo que sí fue casual, yo, por supuesto, tengo todo un momento, una agenda, personas que trabajan con esto, pero todo va sucediendo. El tiempo se va escribiendo momentos como ese. Yo pienso que cuando tú no buscas, cuando te esperas el mejor de la vida, o tú entregas quizá el mejor de la vida, la vida te va devolviendo y te va abriendo el camino. Me gusta tener contacto con mis fans. Yo, ellos saben, yo hasta mismo peleo con mi equipo a veces por ellos. No hagas eso, por favor. Déjalo, venga. ¿Sabes por qué? Es tanto que te entregan todos los días, amor, pasión, te quiero, te amo. ¿Cómo tú puedes ser distinto de eso? No retribuir todo ese amor, ese cariño a la música. Es como una misión. Vivir con un propósito. Bien. No es simplemente, ah, voy a ficar famoso, puff, yo estoy aquí. No. Hay que llevar un sentido para las personas. Que las personas se identifiquen con sus canciones. Y de esto, hago una experiencia. Un mensaje. Un mensaje. Que de eso, mañana, mañana, mañana después, tú y yo no estamos aquí. Pero que dejamos. Claro, absolutamente. Tenemos que dejar cosas bonitas y que las personas de todo. Era increíble ese chico. Tengo muchos amigos que fatalmente se fue. Y nosotros miramos a veces sus entrevistas o hablamos de esas personas. Y hablamos, qué es ser eso, ¿sabes? Dejar una historia y que las personas recuerden con mucho amor y con mucha pasión. Totalmente. De los buenos, del buen, que estamos. Totalmente. ¿Estás hablando bien? Sí, estás. No, despreocúpate. Me disculpa. Si yo no estoy hablando tan bien, me disculpen. Ben, ben. Te digo, no estás hablando. Bueno, la verdad que es así, ¿no? La música, además, nos acompaña en todos los momentos de la vida. Si será importante. Gracias por este rato. Gracias a ti. La próxima vez venís a cantar, ¿te parece? Arreglamos para la próxima. Oh, mira. Así arreglamos toda la parte técnica y cantás. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una tanda y ya regresamos con más El Living en la pantalla de Canal 5.